Creo que una manera de analizarlo es que el desarrollo de una sociedad, de un país, va a la mano con el nivel de detalle y escala de su cartografía. Sin lugar a dudas, más allá del volumen, el saber que tener información a tal nivel de detalle y que esta información tenga una gran cantidad de campos y variables que podemos medir, sin lugar a dudas es lo que va a permitir poder hacer ese análisis más detallado y como bien comentaba, una mejor toma de decisiones. ¡Gracias!